Y entré a cazar en tu bosque y me perdí Y ahora no logro un instante de pensar en ti Yo que pensé que jamás me llegaría el amor Y ahora solo veo por tus ojos y siento con tu corazón Y dejé de ser yo para ser tú Pues posees la virtud de sujetar el vuelo de mi voluntad Y ahora que no estás la soledad me oprime hasta el grito Y te necesito Y al fin comprendí que lo que duele no es amar y es estar sin ti Yo que pensé que sería una aventura más Y ahora no sé amanecer sin el aroma de tus besos Yo que pensé que jamás me llegaría el amor Y ahora solo veo por tus ojos y siento con tu corazón Y dejé de ser yo para ser tú Pues posees la virtud de sujetar el vuelo de mi voluntad Y ahora que no estás la soledad Y ahora que no estás la soledad me oprime hasta el grito Y te necesito Y al fin comprendí que lo que duele no es amar y es estar sin ti Amor, al pronunciar esta palabra pienso que te llamas así Si estuvieras a mi lado sería mucho más feliz Como me duele tu ausencia Perdóname si en alguna ocasión te hice daño No fue mi intención Tú eres la dueña de mi corazón Yo solo quiero que tú vuelvas a mí Pues necesito que estés aquí Para mostrarte el amor con que te escribo mis canciones Yo nací para amarte Yo que pensé que jamás me llegaría el amor Y de la sombra apareciste tú llenándome de luz Y te adueñaste de mi corazón Yo solo quiero que tú vuelvas a mí Pues necesito que estés aquí Para mostrarte el amor con que te escribo mis canciones Yo nací para amarte No soy dichoso si no puedo irte Si tuviera tu amor no tendría dolor Contigo quiero morirme Yo solo quiero que tú vuelvas a mí Pues necesito que estés aquí Para mostrarte el amor con que te escribo mis canciones No serán solo palabras Quiero demostrar con hechos Mi amor por ti es tan grande Tan grande Que no me cabe en el pecho Música Música Come back To me Música 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 Música